En este video te contaremos todo esto. La mejor amiga de Karen Polinesia se tatuó su nombre. Si estás buscando el trabajo de tus sueños, esta puede ser tu oportunidad. ¿Briando de Yanara tiene nuevo novio millonario? ¿Zorrito y youtubero fuera de Twitter? ¿Cuál fue la reacción de JD Pantoja? Y mucho más. Hola, hola. Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Para comenzar, te contamos del tatuje que se hizo una amiga de Karen Polinesia en su honor. Y es que aprovechando que los tatus están muy de moda, una de sus mejores BFFs, llamada Sofie Silva, se tatuó sus iniciales. Y también la de otra de sus mejores amigas, llamada Aileen. Pero eso no es todo, porque además, Sofie se marcó con la clásica corona polinesia, dejando en claro que adora a su amix y que al mismo tiempo es fan de su trabajo. ¿Qué te parece? Dime en los comentarios si te harías un tatuaje con tu mejor amigue. En estas últimas horas, las redes sociales de muchos creadores de contenido solo hablan de una cosa. ¿Adivinas de qué se trata? Pues del único e inigualable Summer Camp. Y es que en esta ocasión los chicos de Skabeche se lucieron con invitadasos de lujo. Tan solo para que te des una idea, algunos de los que veremos en este campamento tan especial son Entre todos ellos harán cuatro equipos. Koala, unicornios, lobos y delfines. Nosotros ya estamos ansiosos por ver esta nueva temporada de Summer Camps y conocer todos los retos a los que se enfrentarán. Si tú también, entonces ponme muchos emojis de koalas, delfines, lobos y unicornios en los comentarios. No cabe duda de que Zorrito Youtubero era el principal detractor de JD y Kim Loaiza. Y cuando digo era, es porque al parecer ya no podrá volver a hacerlo. Al menos por algún tiempo. Esto te lo digo porque muchos usuarios en Twitter se percatarán de que la cuenta de Zorrito había sido cerrada. E inmediatamente después JD Pantoja tuiteó un mensaje que decía, al parecer lo logramos. Muchos de sus seguidores comenzaron a suponer que Juan le cerró la cuenta a Javier. Algunos celebraron la noticia, mientras que otros aseguran que no tiene por qué alardear con las desgracias de los demás. Pero bueno, hasta el momento se desconoce si Zorrito cerró su cuenta por su propia voluntad, si está inhabilitada por incumplir algún reglamento de Twitter o si de verdad lo hicieron los fans Hooky Love como una medida para detener el hate hacia sus ídolos. ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Crees que por fin JD pudo vengarse de Zorrito? No dejes de decirnos en los comentarios. Hace varios videos te contamos que al parecer Brianna de Ganara poco a poco le estaba dando una nueva oportunidad al amor. ¿Te acuerdas? Pues todo parece indicar que la relación entre ella y Alfredo Harp va mejor que nunca. Y es que aún no confirman si son novios o no, pero por lo que hemos podido ver en sus publicaciones, a ella no le es indiferente su compañía. De hecho, siempre presume los increíbles ramos de rosas que le regala. Y hasta lo agarró de chofer para que la llevara al Summer Camp como todo un caballero. A nosotros nos encanta cómo se ven juntos. Y seguramente, en menos de lo que esperamos, este shipeíto se confirma y se vuelve una relación. ¿Te gustaría? Rod Contreras nos acaba de revelar una mega sorpresa que lleva preparando por bastante tiempo. Se trata de nada más y nada menos que su primer show. Así como lo oyes. Rod estará por primera vez sobre un escenario mañana 9 de junio en Nachalive Music Guadalajara. Lo mejor de todo es que el espectáculo será completamente gratis. Eso sí, para asistir, debes tener más de 18 años y mandar un correo a contactofans.com.mx. Así de sencillo, podrás ser un afortunado o afortunada y asistir a esta única presentación. Si de polémica se trata, que uno se pinta solo. Esto te lo digo por un video que se subió a Facebook y que está indignando a medio mundo. Por si no lo has visto, en el clip claramente vemos a Kuno despidiéndose de una amiga, mientras que una señora corre con su hija hacia él para pedirle una foto. En ese momento, él sube rápidamente a su camioneta y prácticamente le cierra la puerta en la cara a la niña. A pesar de ello, la pequeña siguió suplicando por una foto, pero él agarró su celular y la ignoró por completo. En los comentarios del video, no deja de criticarlo por su actitud, llamándolo ridículo y nefasto, además de juzgarlo duramente por su actitud prepotente. Pero hasta el momento, él no ha dicho nada. De hecho, él está demasiado orgulloso por ser parte del Pride en Tel Aviv, una ciudad en Israel donde mantienen una religión judía y musulmana bastante conservadora. Razón por la que ha sorprendido al estar presente y darle voz a la comunidad LGBT. Ahora le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte a nuestra querida Gibby, pues nos acaba de contar que muy pronto se lanzará como escritora. Ella misma compartió una historia de Instagram con la portada de su primer libro. Este llevará el nombre de una nueva aventura. Y en la imagen, vemos a una niña cargando un perrito en su mochila, por lo que nos imaginamos que será una historia muy tierna, pero al mismo tiempo llena de acción. Seguramente ya quieres tener este buque entre tus manos, ¿verdad? Pues te cuento que todo parece indicar que estará disponible en tiendas a partir del mes de julio. Amigue, ahora te quiero platicar de una muy buena opción para que ganes un dinerito extra y puedas comprarte todo lo que te gusta. Esta opción súper chida para ti se llama Teleperformance. Por si no la conoces, Teleperformance es una empresa internacional líder en el sector de Contact Center, con atención en nada más y nada menos que 170 países. Yo comencé a trabajar a los 18 años en un call center, y la verdad es que te lo recomiendo bastante porque la experiencia es buenísima. Así que si tienes entre 18 y 25 años, y además tienes muchas ganas de comenzar tu vida laboral, esto podría ser una gran oportunidad para ti. Si ya te llamó la atención y cumples con los requisitos, entonces te dejo el linkcito en la descripción para que corras a registrarte. Te garantizo que no te arrepentirás. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Compártelo con tus amigas para que también se enteren, y después olvídalo, porque en unas horas habrá mucho más. Ahora te recomiendo que veas el video que subimos hace ratito, donde te contamos de todas las veces que este vlog sale a copiado a Daniela Rodríguez. Si quieres enterarte de todo, ve a darle click ahora mismo. Y ahora sí, te mandamos abrazos, besos y pataditas de la suerte. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel, el canal donde somos como eres tú. Somos Elliot, somos Gen Z.